Ahora súbeme un poquito Para toda mi gente De donde soy, soy de donde nací Nací donde me crié señores, yo soy de allí De donde soy, de donde soy de donde nací Soy de donde nací Nací donde me crié señores, yo soy de allí Muchos cubanos cuando salen del país Orgullosos por el mundo van diciendo soy de allí Vengo de la isla grande, la mayor de las Antillas Tierra de las maravillas de mi Caribe jardín Vengo de la capital, de mi tierra soberana Yo soy cubano, acere Porque nací y me crié en La Habana Ciudad con su inizador, como se goza mi gente Sepan que Cuba es La Habana y el resto solo áreas verdes Pero estos son picharachos habaneros Villa Clareño, rancho aleroso y de allí En mi pueblito castaño fue donde un día nací Me crié como hijo de la manigua Corriendo por los potreros, buscando guayaba y mangos Bajo tremendos aguaceros, mi casi tentable palma Cobija con penca guano, sin Capitolio ni rampa Pero también soy cubano Escucha el consejo hermano, que en mi tierra soberana Para sentirse cubano, no hay que nacer en La Habana Escucha el consejo hermano, que en mi tierra soberana Para sentirse cubano, no hay que nacer en La Habana Te lo digo yo, te lo dice Lady, te lo dice Mario Oye, y pa' conocer una linda cubana No hay que nacer en La Habana Para hacer fiesta, desde la noche hasta la mañana No hay que nacer en La Habana Bailando rumba y una guaracha No hay que nacer en La Habana No hay que nacer en La Habana, no No hay que nacer en La Habana Ay, que te lo digo yo Suena Pedrito Oye, güey Ay A ponerla como va La Habana tiene su encanto, que linda Es mi capital, pero el resto de mi Cuba Ella también es presiosa igual Con sus montañas, llanuras Praderas, montes, sabanas Mira, yo no quiero que me digan más Que Cuba solo es La Habana Yo no sé por qué Dicen que Cuba es La Habana Oye, y si Santiago de Cuba tiene, mira Dicen que Cuba es La Habana Es que Santiago de Cuba tiene Dicen que Cuba es La Habana Tiene su morro y su tropicana Dicen que Cuba es La Habana Ciego de Ávila, su bulevar Trinidad, sus calles en pedradas Cien fuegos tiene su malecón Y su bahía matanzas como La Habana Dale, que gana los carnavales Canto lo que tiene La Habana Hasta Santiago a pie Canto La Habana Me voy pa'l centro de mi tierra Canto lo que tiene La Habana Pa' Santa Clara voy Canto La Habana Con mi conga voy buscando Canto lo que tiene La Habana Por toda mi Cuba Canto lo que tiene La Habana Que a ti te gusta La Habana Pero La Habana es La Habana Canto lo que tiene La Habana Oh, La Habana Oh, La Habana Oh, La Habana Canto la De dónde soy Soy de dónde nací Nací donde me crié, señores Yo soy de allí Que de dónde soy De dónde Soy de dónde nací Soy de dónde nací Nací donde me crié, señores Siento un bombo Mi Cuba me está llamando Cubano ¡Y del campo!